Una carta mi amor, solo una carta que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces, los sueños que te habitan y me recuerda el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas, más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo, que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros ni olvido ni distancias Escríbeme, con tinta de violetas, en un papel de amor, con ausencia Escríbeme, poniendo en cada brazo, la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo, una carta mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas, que me quieres Y que sigue siendo mía, solo mía Siempre mía Descríbeme, con tinta de violetas En un papel de amor, con ausencia Escríbeme, poniendo en cada trazo, la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo, una carta mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas, que me quieres Y que sigue siendo mía, solo mía Siempre mía Una carta, mi amor 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!